No sé si he decidido cambiar lo que quiera el alma. Tal vez deje de amar las canciones que le hago a la vida. Y me quede a morir en la angustia de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé que tú no te has ido. Parece camino inevitable como si el destino me quisiera obligar a hacer a las que no vuelan lejos. Y aunque trato ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte ya se acerca o lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. ya no sé lo que soy, ya no sé y tú no te has ido. Parece camino inevitable como si el destino me quisiera obligar a hacer a las que no vuelan lejos. Y aunque trato ya empiezo a deberle a la vida muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte ya se acerca o lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Dale. Yo no quiero cambiar esta angustia que nos lleva al fin y empezar a encontrarle pedazos al mundo a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de mí, a pesar, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de mí.